Los dos hombres que fueron baleados en la colonia satélite de Uruapan fallecieron mientras recibían atención médica. Como se informó previamente en este medio, la noche del martes, en las inmediaciones de la colonia satélite, dos hombres que se encontraban en un domicilio fueron atacados por sujetos armados, quedando gravemente heridos, por lo cual fueron auxiliados por técnicos en urgencias médicas para trasladarlos a recibir atención médica a un hospital, donde a pesar de la ayuda de los médicos fallecieron por la gravedad de sus heridas. El caso es investigado por las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia, informó Parred 113, Luzma Cervantes.